Cuñada, ¿qué te pasa? ¿Vamos a quedarnos congelados mientras mi suegro y la maricucha hacen lo que están haciendo y nosotros dejándolos? Me cuento, me cuento. Aunque llueva, neve o truene. Los declaro esposo y esposa. ¡Felicitaciones! Maricucha pasará a las filas de las casadas. Tiene que haber alguna forma de anular esta catástrofe. Maricucha aceptó mi propuesta. Por hacerme un favor, ahorrame la imagen de los favores. Gracias. ¡Mailao Beto! Y otros. Tienen visita. Él es su esposo. A la fila de los choteos. ¿Es broma? No, no es una broma. Mi abuelo se acaba de casar con Maricucha. En su semana de estreno, no te pierdas Maricucha. ¿Tienes palma de felicidad? Mañana inmediatamente después, el final de Luz de Luna por América.